El Caminante 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 Como quieres tú que te quieras cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quieras cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tú no quieres nada De mi amor tú no quieres nada De mi amor tú no quieres nada ¡Bumbia! Peracito de mi vida Te quiero tanto Peracito de mi vida Ay amor Peracito de mi vida Te quiero tanto Peracito de mi vida Ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Me un día Que la eternidad